El soporte Hay noches en que ya no quiero oír Me atrapa el silencio No tengo más palabras que oír Debo resistir Debo más allá de él Déjame agotar las fuerzas Porque eres tan como tú Te encuentro en todos lados No sé dónde estás No sé dónde estás Llegan los destellos Con un próximo acto No dejas deshuellas para mí Un rastro que seguir No hay palabras que oír Solo puedo sentir El frío que hace aquí Congelándome Congelándome No quiero sentir El frío que hay aquí Congelándome Congelándome Los días sin ti No quieren morir Solo están matándome No quieren morir No quieren morir Como es que no nos invito No quieren morir Seguimen No quieren morir Gracias por ver el video.